La biblioteca virtual del libro es una herramienta importantísima para la biblioteca porque cubre las posibles falencias que pueda tener la biblioteca física. Lo que le da al alumno es la posibilidad de poder interactuar con una herramienta de última generación que le va a facilitar acceder a todos los contenidos académicos que necesite y que por disposición de los ejemplares físicos no disponibles en biblioteca va a poder hacerlo. La gran ventaja comparativa que tiene este recurso, esta herramienta, es que no va a necesitar estar dentro de la universidad o dentro del ámbito del campus, sino que va a poder acceder a este servicio desde su domicilio o desde cualquier parte del mundo. Tenemos documentación, estamos hablando de libros electrónicos, estamos hablando de artículos, estamos hablando de revistas, tesis doctorales, cuyos contenidos totalmente académicos están a disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año a toda la comunidad académica. El requisito básico técnico es el internet para que estén conectados. Los usuarios, tanto el alumno como el docente, lean, 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 no se cansen de leer. ¿Por qué? Porque van a tener a la mano y al alcance recursos electrónicos de última generación, recursos que se incrementan semana a semana, mes a mes, a disposición de toda la comunidad y que siempre van a tenerlas disponibles para todo lo que requieran en la parte académica. Los usuarios, tanto docentes como alumnos, tienen una clave de acceso para lo que es su aula virtual en la universidad, proporcionada por la OASA, si no tengo entendido. Y con ello pasan ese control que les permite diferenciar de un visitante cualquiera de la web a un usuario de la universidad. Y una vez que pasan ese nivel de control, ya ingresan a eLibro, donde van a crear su perfil personal. Perfil personal que les va a permitir tener una estantería personal virtual en eLibro y donde van a poder guardar sin limitación de tiempo ni espacio todos los documentos, llámense libros o demás, que son de su uso, de su tarea, investigación y el trabajo que estén realizando.